El amor de mi vida Tu serás para siempre Cuando te encontro siempre Me enamoré De mis gritos ojos De tus labios rojos De toda esa sonrisa Que me cautivó Por eso te quiero Por eso te quiero Por eso te quiero A ti linda mujer Por eso te quiero Por eso te quiero Por eso te quiero A ti linda mujer ¡Vamos! 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 ¡Qué bueno! ¡Vamos! 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 Como el sol a la luna, como entregar la luna su luz al anochecer Así yo te amaré, te curaré con mucho amor Te amaré por siempre con todo el corazón Nunca te olvidaré, por nada me entiendo Porque eres para mí el más sincero amor Por eso te quiero, por eso te quiero Por eso te quiero, a ti mi mujer Por eso te quiero, por eso te quiero Por eso te quiero, a ti mi mujer ¡Vamos, papás! ¡Escuadamos! ¡Obrimos! Nunca te olvidaré, por nada me entiendo Porque eres para mí el más sincero amor Por eso te quiero, por eso te quiero Por eso te quiero, a ti mi mujer Por eso te quiero, por eso te quiero Por eso te quiero, a ti mi mujer ¡Oh my God! ¡Vamos, papás! ¡Todo el mundo! ¡Pap! 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 ¡Pap!